El equipo bien, hemos sumado dos victorias consecutivas, la del otro día de mérito contra un equipo de los de zona alta, era algo que estábamos buscando, no solo competir bien y sacar victorias contra los equipos de zona media-baja, sino dar ese pasito adelante y competir algún día contra equipos de los que están por encima nuestra en la clasificación. Entonces, el equipo anímicamente bien, físicamente semana complicada con alguna gripe, algún golpe que estamos recuperando y a ver con quién nos plantamos, si tenemos alguna baja el domingo allí en Sevilla. Jugamos contra el Betis, aunque suena tópico, equipo típico, equipo filial, con mucha gente joven, con equipos de mucha energía, de mucho uno contra uno y que tenemos que intentar ir muy serios para intentar sacar lo que supondría tercera victoria seguida, que sería muy importante y nos daría mucha tranquilidad. Ellos vienen de conseguir su primera victoria en la última jornada y, bueno, lo que decía, son estos equipos con gente joven, de formación, muy buenos físicos y son equipos atípicos en comparación con el resto de equipos que te encuentras en la liga, por tipología de los jugadores, por esa juventud, esa frescura, esa valentía y a veces también esa irregularidad que pueden mostrar debido a esa edad. Son niños, son chicos todos en edad junior e incluso menos. Bueno, nosotros a ver si somos capaces de seguir la mejoría que va teniendo, mostrar esa mejoría que va teniendo el equipo en las últimas jornadas y volver a hacer un partido serio en esta ocasión fuera de casa y ojalá venirnos con esa tercera victoria seguida. No sé si podrías contar un poco en qué se ha centrado la preparación esta semana, quizás en esto de reforzar la continuidad dentro de los 40 minutos del partido. Sí, el otro día contra el Jaraque yo creo que hicimos el partido más serio de la temporada, fuimos muy regulares, no tuvimos ningún bajón demasiado grande, hubo algún momento que no controlamos de todo el partido, pero en general yo creo que fuimos bastante constantes y es lo que tenemos que hacer el domingo contra Betis, hacer un partido serio, con regularidad, intentar estar serios en el rebote, estar serios en no recibir canastas fáciles y seguir mejorando en las pérdidas de balón, que seguimos perdiendo muchos balones, pero bueno, estamos en ello. ¡Gracias por ver el video!